El pasado 16 de mayo en una mesa de negociaciones, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, conformada por las organizaciones sindicales de empleados públicos, llegaron a un acuerdo del incremento salarial del 17%. Tenemos una excelente noticia para todos nuestros empleados públicos, incluyendo a los administrativos de las instituciones educativas oficiales. Y es que el día de ayer logramos un acuerdo con la voluntad política del señor Alcalde y también la voluntad de las organizaciones sindicales. Adicional al incremento que ordenó el Gobierno Nacional, el Gobierno del doctor Alfonso ha acordado un incremento de 2.38% adicional para nuestros empleados públicos, sumando un 17% que serán efectivos de manera retroactiva este año 2023. Adicionalmente, los administrativos de las instituciones educativas oficiales se les hizo una nivelación para que sus asignaciones salariales sean las mismas de los empleados de planta global. Los administrativos de las instituciones educativas oficiales este año 2023 se les hizo una nivelación salarial para que sus asignaciones salariales sean las mismas de los empleados de la planta global. Y a lo largo del gobierno de Alfonso Haas hemos logrado incremento adicional al que ordena el Gobierno Nacional en el orden del 12%. Pensando siempre la mesa de negociación, los negociadores designados por el señor Alcalde y especialmente atendiendo a las sugerencias del señor Alcalde de mejorar siempre la calidad de vida de nuestro personal. Este aumento salarial significa mucho para los servidores públicos ya que mejora sus ingresos mensuales y por ende su calidad de vida.